¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Bienvenidos a otra revisada de los Jules, pero esta vez es diferente, ¿verdad? Porque estamos aquí en la ocasión, ustedes dirán esta mucha lamparota de aquí que, bueno, no importa, no importa, yo la hago porque los quiero muchísimo, y esta vez estamos aquí en la ocasión y estamos en la tienda de Bikes and Toys, Incorporated, con el mero mero, o sea, yo no me ando codeando con los gatos, no, 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 con el mero mero petatero, CEO, dueño de todo, la empresa del mal, Mr. Manuel de Garcini, denle un aplauso por favor a Manuel Garcini, ya, no le aplaudo tanto, bueno, estamos aquí en su tienda porque tiene muchas cosas bonitas, de verdad, si ustedes son amantes de las bicicletas, estamos correctos aquí que vendemos bicicletas, vendemos juguetes coleccionales, bueno, él no los vende, los vende yo, no los vende, ¿qué más que podemos encontrar aquí, Manuel? Bueno, mira, la idea es un concepto de la cultura pop, estamos tomando, retomando eso muy de cultura pop, de tener bicicletas en específico, son urbanas, claro, y accesorios para el ciclismo urbano, que ustedes anden y anden seguros, es decir, que sean visibles, y sobre todo también que aprovechen la movilidad, que tengan bicis que puedan llevarlas en el taxi, que puedan traerlas en la cajuela, por si sucede tal vez algo en la ciudad, que es caótica, puedan llevar y llegar a su destino en una bici, en específico son plegables, ropa y accesorios de ciclismo urbano, con ese fin de que hagan el ciclismo urbano de una manera segura, que sean visibles, sobre todo, y bueno, y el otro, el otra parte de la tienda, pues son dos, digamos que es un concepto, la parte de los juguetes, nos enfocamos mucho a juguetes de coleccionista, en específico de adulto, si manejamos cosas de niños, pero bueno, son muy de nicho, ¿no? Somos una empresa que significa cuestiones de nicho, somos, estamos trayendo Transformers, de Marvel, Star Wars, todo lo que el adulto coleccionista está buscando. El adulto contemporáneo coleccionista, ¿estamos de acuerdo? Exactamente. Bueno, si ustedes se van a preguntar, ¿ya está casi aquí si no le gustan las bicicletas? Sí me gustan las bicicletas, pero aparte es un nuevo concepto de bicicletas, porque hay dentro de la amplia gama que vende Manuel, aquí en Bikes and Toys Incorporated, hay bicicletas plegables, o sea, que obviamente ustedes las pueden, así que literalmente se transforma en una pequeña masa y la pueden trasladar en metro, avión, etcétera, etcétera, por si tienen ese problema de dónde dejarlo, que se las anden robando ahí en la calle, ¿no? Pero bueno, aquí lo que nos atañe es, bueno, ¿por qué estoy aquí? Porque pues en esta tienda también vendemos exclusivas, bueno, también vende exclusivas Manuel, y bueno, estoy sumamente emocionado porque aquí es donde pude encontrar a Leo Kaiser, que está por acá, ahorita vamos a hacerle un close-up por aquí, le vamos a dejar aquí unas ediciones muy padres con la caja de Leo Kaiser. También tenemos a Menasaur G2, porque lo van a ver también, tenemos a Superion G2, también vimos ya la revisada que hice de Computron, que está padre, entonces digo, ustedes no sé qué están esperando, porque aparte de todo eso, también venden aquí masterpieces como el Optimus Primal, que obviamente pues este es, pues este ya lo sacamos de su caja, no, no es cierto, este es mío, este, pero digo, si se lo quedaron, si dicen chin, ya no lo alcancé a agarrar en alguna preventa, aquí tenemos como a paventarlos, ¿no? Entonces adelante pueden venir, tenemos a Masterpiece Inferno, que también es una de las, muy bonita figura, de verdad, y a alguien que habían dicho mucho tiempo que no sé qué, que estaba muy, Delta Magnus, que es el repintado de, podríamos decirlo, es el G1 de Ultra Magnus, pero que es una muy buena, pues ¿estamos de acuerdo, Manuel? Sí, sí, tenemos ahora, es que es la parte de Diaclone, ¿no? De Ultra Magnus, el Delta Magnus, tenemos aquí. Y por si fuera poco, también, no, 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 vamos a tenerlo aquí, también aquí hay figuras de Titan Returns, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, tenemos también. Tenemos a Sentinel, a Galvatron, tenemos a Blaster, tenemos de Commander Wars, también está por ahí un Starscream que alcancé a ver, y desgraciadamente les voy a decir que pues tenían, porque pues tenían, porque yo me voy a llevar un Nao que está por allá, y un Kickback, que estas son de Titan Returns también, por ejemplo. Ya son las últimas piezas. Ya son las últimas piezas, entonces pues chin, ya, Pelation, porque ya me las llevé yo. También tenemos otra pieza muy exclusiva, que se vendió nada más cantidades limitadas, que yo la compré aquí, que fue Fortress Maximus de la San Diego Comic-Con. ¿Por qué decidiste traer Fortress Maximus de la San Diego Comic-Con? ¿Y por qué no la versión Mortal, como yo le llamo? Pues sabes, se dio la oportunidad, y a mí siempre me gustó más el de la San Diego Comic-Con por la parte de la espada, ¿no? Como que sentía que le faltaba algo al Fortress, el normal, el que se vio en retail masivo. Se eligió la oportunidad, realmente es el que queríamos traer, queríamos ofrecerles algo que fuera único. Claro. Son ediciones limitadas que nada más se encuentran ahí en San Diego Comic-Con, y entrar es muy difícil, que haya, pues tenemos la oportunidad de estar en San Diego Comic-Con, saben que los boletos agotan. Entonces, nos lo dieron, nosotros lo trajimos a muy buen precio. Claro. Volaron, ahorita queda ya ahí, lo tenemos todavía disponible. Al huerfanito, llévense al huerfanito. Y es una pieza única, ¿no? No, créanme, viene totalmente distinta a la retail, viene mejor pintada, con muchos detalles, y la parte de la espada. Eso es lo que, lo que da gran valor a esta figura, y aparte, tiene electrónicos, es tamaño gigante, así que si se vienen, por favor, llévense una bolsa grande para que se la lleven, porque sí está pesada y van a ser mucho conejo. Sí, pesa 5 kilos. Pesa 5 kilos, sí. Entonces, ustedes ya saben, ah, también tenemos en, aquí también tenemos en exhibición algunas figuras de Titans Return, por si se quedaron con las ganas de tener alguna. Lo más recomendable es que ustedes vean, tenemos, perdón, tenemos figuras de Titans Return, tenemos de Marvel Avengers, las de Legends, o sea, que forman acá el Hulk Buster, si no estoy... El Hulk Buster, sí. Estamos de acuerdo. Todo el set. Tenemos algunas figuras vintage, todavía de Star Wars, ¿estamos de acuerdo? Sí, 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 de alto valor coleccionable, o sea, no les puedo decir ni qué ni nada, porque ya saben que yo de Star Wars les sé como que por encimita, pero ustedes vengan aquí a la tienda a ver qué onda con todo esto de acá. Funko, tenemos un Funko como para aventar para arriba, ¿estamos de acuerdo, Manuel? Sí, tenemos mucha variedad de Funko. Bueno, retomando nada más el tema de Star Wars, tenemos de Kenner, que ya ven que luego Kenner pasó a ser Hasbro, para que tengan una idea de qué años son. De qué tan vintage son. Y bueno, también trajimos, para los adultos que tienen todavía algo de añoranza, trajimos también G1s. Vean. Reediciones, ¿no? Tenemos a Blaster, a Perceptor, trajimos a los Insecticons, son reediciones, pero bueno, todos aquellos, cuando fuimos niños, que quisimos y por alguna razón los tuvimos o los rompimos o no los pudimos comprar, aquí está, ¿no? Trajimos otra, también G1s de Transformers, tenemos también barcos armables para aquellos que les gusta esa parte de hobby, de estar armando, que dicen que es muy relajante. Para que refine su pulso de maraquero, eso es perfectísimo. Exacto. Tenemos barcos, aviones, bueno, naves espaciales para líneas, también tenemos casitas armables. Entonces, la tienda tiene esa lógica, ¿no? Tiene parte de ciclismo, parte de coleccionables, parte de armables, parte vintage y la parte de ropa y accesorios urbanos, ¿no? Muy bien. Pues miren, realmente este es un gran, gran concepto. Digo, yo nunca había visto algo así. Entonces, vengas a dar una vuelta aquí por la Galerías Plaza de las Estrellas. Este, no, adelante, adelante, señor. Estamos trabajando, gracias. Que estamos aquí ubicados en la ciudad, hasta nos dieron ya el menú por si quieren entrarle por acá, quieren venir a comer. Se la van a pasar aquí, enfrente hay una cocina, ópticas, restaurantes, lo que sea. ¿En dónde estamos ubicados, Manuel? ¿Aquí dónde estamos? Estamos en la Ciudad de México, pero ¿en qué parte? Estamos en Galerías Plaza de las Estrellas, muy cerca de Pemex, Marina Nacional. Y, bueno, también buscamos, que era un objetivo, con todo trabajo ya era la ubicación de la tienda, buscamos algo que tuviera estacionamiento, que fuera un centro de entretenimiento, es decir, cines, que tuviera tiendas, tiene también hotel. Entonces, tiene muchas cuestiones que ustedes pueden venir aquí a la plaza. Y ahorita lo menciona, pues si vienen de provincia o algo, pues ahí hasta pueden hospedarse y visitar también la plaza, ir al cine. Y hay mil metros cuadrados de estacionamiento. Entonces, sí nos tardamos, pero bueno, creo que ese es el lugar correcto. Estoy seguro que va... Y vale la pena, perdón, porque está muy céntrico, ¿estamos de acuerdo? O sea, ahora sí que ya no tenemos que ir hasta allá ni darnos la vuelta por X o Y lugares. Muy padre es el lugar. Entonces, estamos tan en vivo, amigos, que vamos a tener hasta cliente en vivo. De hecho, estamos a dos kilómetros del Ángel de la Independencia, para que tengan una referencia. Y bueno, como estaba comentando, si ustedes dos hicieron esta gran figura que se trata de... A ver si voy a tapar toda la toma. Ahí viene. Menas o G2, es una pieza muy bonita para... Y más si son francés, es de la explosividad de colores y combinaciones, marihuanas de la G2. Esta es una figura perfecta para ustedes. También ahorita que estaba dando... Vengan a ver, por favor. También aquí, más bueno. Entonces me voy a traer la tableta Samboy, que también puede ser de los años juntos. Y también la tenemos. Bueno, trae la visión, que es una exclusiva de la Samboy. Con que es la primera visión, que es la tableta Samboy, que se llama de la marca Xiaomi. ¿Qué diferencia tiene la... Que vimos en la San Diego Comic-Con? Porque bueno, como esta es una empresa china, la carcasa que viene en color platea de la San Diego Comic-Con, este viene en color natural. Entonces, es una buena oportunidad. No se pierda próximamente la revisión de que van a ver aquí, como decía de Bikes and Toys, porque esa sí me la regaló. Pero bueno, amigos, voy a hacer una vuelta, por favor, a... ¿Dónde estamos otra vez? Ah, en Galerías Plaza de las Estrellas. Es un choro campo, en específico la calle. Pero bueno, es una plaza muy grande. Claro. Es donde las procededoras y los artistas ponen sus manos para que se queden ahí... Artistas y en H, porque hay otros artistas con H, entonces, bueno, claro. Sí, exacto. Y estamos cerca de Pemex, estamos a 300 metros de la torre de Pemex, entonces es muy fácil de indicar. Estamos en el local A01A, en frente de la comida rápida, o en el local A01A, en su sitio en específico. Ahí estamos enfrente hasta a 300 metros de sangre, también está por eso. Y además, vengan, porque vamos a tener muchas, este... Va a traer cosas de Titan Return, este, de la película también, nos lo van a confirmar por ahí. Este, y bueno, vengan, se dan una vuelta, por favor, que no se van a decepcionar para nada. Sí, adelante, los invitamos a ver. Bueno, siempre es... Tratamos de tener cosas nuevas, parte para que ustedes estén viniendo y produciendo lo que hay y lo han hecho. Vale. Bueno, pues, muchas gracias por este breve espacio que nos hiciste aquí, no tiene el montón de clientes en vivo que estamos viviendo. Pero bueno, estamos aquí, por favor, amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse... Más bien, no se suscriban por mi canal, mucho más bien. Visiten el canal de Lord Jules. Sí, también nos vemos en especial, ¿no es verdad? Y bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego, amigos, y bienvenidos. Sí, también.